Hola, positivos y positivas. Caminar es un auténtico lujo para nuestra salud física y mental. Según la Harvard Business Review, un acto tan sencillo como caminar con una intensidad moderada afecta positivamente a tu calidad de sueño, a tu capacidad de aprendizaje, reduce los síntomas de ansiedad y nos ayuda a pensar mejor, a tener mejores ideas y a tener una mayor capacidad de insight. Pero además, mejora nuestra memoria y atención y favorece la creación de nuevas conexiones neuronales. Caminar es sencillo, no requiere de equipamiento especial. Podemos pasear a cualquier hora e incluso podemos pasear acompañados. Aunque yo te recomiendo hacerlo solo y ordenar tus ideas. Es el momento de estar contigo. Hoy te voy a enseñar cómo aprovechar ese rato al máximo. Caminar nos ayuda a pensar en todo aquello para lo que no solemos tener tiempo el resto del día. Cuando caminamos, nuestro corazón bombea más rápido, llega más sangre a todos los órganos, incluido el cerebro. Así que caminar favorece pensar, ordenar ideas, fluir. El tiempo en el que caminamos y pensamos permite tomar perspectiva. Es un momento ideal para darle vueltas a la vida. La rutina, las prisas y el ritmo de vida muchas veces nos llevan a pensar en lo inmediato, en los asuntos que tenemos que resolver, ejecutar o en lo que no se nos puede olvidar. Pero rara vez dedicamos tiempo al hecho de pensar por pensar. ¿Estoy a gusto con mi vida? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Querría cambiar algo? ¿Hacia dónde voy? Caminar ayuda a entrenar tu atención plena. Sal a caminar y deja el teléfono en el bolsillo. Caminar no es un ejercicio complejo. No tienes que estar pendiente de tropezarte, caerte o cometer errores. Puede dejar tu atención consciente para el disfrute. Empieza poco a poco a conectar con tu marcha, el tipo de zancada, la posición de tu espalda, la velocidad a la que caminas, tu respiración. Conecta también con el entorno, el paisaje, los olores, los ruidos, los silencios. Conecta ahora con tus ideas. ¿Por dónde vaga la mente? No fuerces. Deja que tus ideas y pensamientos fluyan. ¿Qué tipo de ideas evocas? ¿En qué piensas? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Y si aprovechas para cosas pendientes? Si pensamos en los beneficios de caminar y salud física, caminar puede ser un buen momento para hacer esas llamadas que tienes pendientes. Mientras caminas, ejercitas tus músculos, tu corazón, tu respiración, tus neurotransmisores y a la vez puedes poner la atención en felicitar un cumpleaños, llamar a ver cómo se encuentra tu madre o disfrutar de las últimas novedades de tu amiga. Caminar también puede ser un buen momento para nutrirte de conocimientos nuevos. Un podcast, una charla TED, un audiolibro... Caminar no requiere toda tu atención en el propio andar, es algo sencillo. Puedes ponerlo en caminar practicando mindfulness o puedes decidir poner la atención en alguna aplicación del móvil que te permita conectarte con aquellos temas que te interesan. Y si aprovechas para meditar, meditar es un ejercicio que puedes practicar caminando, sentado con los ojos cerrados o dándote una maravillosa y placentera ducha. Eso sí, si decides meditar mientras caminas, por favor no cierres los ojos. Puedes hacerlo con los ojos abiertos. Meditar caminando es un auténtico placer. Las mañanas en las que no corro, suelo caminar con mi perro y aprovecho para meditar. Trata de sentir, de concentrarte en tu respiración o simplemente de agradecer ese pequeño momento que estás viviendo. Visualiza tu día. Mientras caminas, tienes tiempo de generar imágenes mentales y fantasear con cómo te gustaría vivir con éxito esa experiencia. Visualizar es un ejercicio de mentalización. Permite representar mentalmente un escenario que vas a vivir a continuación. Puedes visualizar la reunión de la mañana, una exposición en público, tu participación en una maratón. Cuando representamos algo mentalmente, el cerebro lo vive como una realidad, no como algo imaginado, de tal manera que guarda la experiencia imaginada como algo real, como algo que ha sucedido. Ayuda a motivarnos, a fortalecernos, a sentirnos seguros ante experiencias que nos generan dudas o ansiedad. Momentos Eureka ¿Sabes cuáles son esos momentos Eureka? Son esos en los que, sin darte cuenta, das con la solución o con la gran idea. Aparecen sin que los programes. De repente, Eureka viene del griego y significa, lo he descubierto. Según el investigador John Cunius, de la Universidad de Drexel, los momentos Eureka existen como tal. Resolver un problema puede realizarse por dos vías. O lo hacemos de manera formal, con un análisis y un método, o surge de forma repentina, por inspiración. El famoso momento Eureka. Dejar vagar la mente puede ser una gran fuente de inspiración y creatividad. Caminar tiene beneficios para cuerpo y mente. Es sencillo. ¿A qué esperas para disfrutar de ti, de los tuyos y sentirte así de a gusto? Y si te ha gustado este vídeo, en mi canal puedes encontrar más contenido como este. Suscríbete.